¡Ja, ja! ¡No traigas ese juego débil a mi casa! ¿Tengo siete? Odio interrumpir el juego, pero Tom debe grabar un video de ventas para mi brillante app nueva. ¿Ventas? Mi especialidad. ¿Qué cosa nueva Tecno está lista para vender? ¿El baño amigo? ¿El app que te ayuda a encontrar el baño más cercano? ¡Asco! ¡Ey! ¿En serio? No voy a vender eso. ¿Por qué no? Es una aplicación muy práctica. Porque el baño amigo no es nada genial. Pero yo creo que la practicidad es genial. Oigan, ¿qué opinan del baño amigo? ¡Ah, ah! Algunos no ven una buena idea, aunque la sirvan en bandeja de plata. ¿Quién quiere probar mi nueva idea de comida? ¡Guau! ¿Qué es esa cosa? ¡Parece un monstruo bebé! No podía decidir si quería tacos, espaguetis o hamburguesas. Así que los uní todos. Lo llamo el Taco Spaghetti Burger. T-S-B para abreviar. Mis papilas gustativas explotan de sabor. Este T-S-B es tan genial como un tiro ganador. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fallaste! ¡Nalos! ¡Guau! Hank, este T-S-B es una obra de arte, ¿en serio? ¿Qué puedo decir? Algunos ven un trozo de mármol y ven una piedra grande. Yo veo un trozo de mármol y veo... el almuerzo. Me alegro de que disfrutes tu nuevo bocado. Por favor, termina, que quiero grabar el comercial del baño, amigo. Oye, Ben, en lugar de perder el tiempo tratando de vender tu compañero inodoro... ¡Baño, amigo! ...deberíamos presentarle al mundo el Taco Spaghetti Burger. ¡Nunca podrás vender esa basura! No, lo vendo en un segundo. Mira. Esto huele tan... ¡Uh, genial! Mmm, sí, huele genial. ¿Qué es? ¡Oh, es la última creación del Chef Hank ahí! Es tan nuevo que si compras una serás nuestro primer cliente. ¿El primero? Pagaré lo que tenga para ser el primero en probarla. Un pedido, un T.S.B. Chef Hank. ¡Enseguida! ¡Vamos! ¡Oh, mi bufanda! ¡Súper delicioso! Y mira este ambiente. Una parrilla taxi, un aro de basquetbol, un nerd. Este restaurante cochera es de lo más genial. En realidad, no es... Un momento, ¿crees que nuestro restaurante es genial? Así es. Y pronto todos mis amigos de Fastapid también vendrán. ¿Ves, Ben? Lo genial vende. Buenas noticias. Para que el baño amigo sea más genial, lo uni con las redes sociales. Los usuarios ahora pueden evaluar un inodoro y compartir fotos con otro. ¡Un pedido! Necesito un T.S.B. con extra S pronto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esta es la cochera? Sé dónde estamos. Hogar del Taco Spaghetti Burger. ¿Lo retira o se lo entregamos? ¿Un pedido? ¡Ay, no! Esperen, oigan. ¿Quién dijo que pueden sentarse aquí? Oh, ¿trabajas aquí? Sí, es una compañía tecno y yo soy ingeniero técnico. Bueno, ¿qué tal si me tecnificas un relleno de bebida? ¡Tom! ¿Qué? ¡Quiero mi escritorio! ¡Ahora! Lo siento, estamos tapados. Hay una demora de 25 minutos. ¡Basta! ¡Me cansé de todos estos! ¡Estos hambrientos! Ben, por favor. Hambrientos no es el término correcto. Quieren ser llamados gourmet. ¿De acuerdo? No me importa que quieran ser llamados. Solo quiero que se vayan para que trabajemos con mi nueva app. Oye, no puedes tratar a los comensales así. No tenemos comensales, tenemos clientes. Porque no tenemos un restaurante. Y por cómo actúas, no sé si tenemos una compañía tecno ya. Ah, si eso es lo que piensas, deberías tomar tu baño, amigo, e irte. ¡Bueno! ¡Lo venderé yo solo! Escúchame bien. Pronto la gente se cansará de tu comida de moda. Y no te quedará nada. ¡Nada! Chicos, hay una fila larga de gente rara hambrienta afuera. Y no parece que se vayan a ir muy pronto. Disculpa, debo prepararme para la hora de almuerzo. T-S-D para siempre. Hola, ¿qué te sirvo un taco spaghetti burger? No, claro que no. Los tacos spaghetti burgers son cosa de ayer. Sí, fueron inventados ayer, así que es cierto. ¿Qué más tienen aquí que sea genial? Oh, quizás tengamos cereales o algo. Aburrido. Iré a probar el nuevo camión de comida del centro donde también cortan el pelo. Espera, no te vayas antes de oír el del menú secreto. ¿Qué tiene el menú secreto? ¡Ja, ja! Es súper secreto. ¿Quieres probar la nueva banana nacho pizza de Hank? ¿Es orgánica? Si tú lo crees. Bueno, acepto. Una banana nacho pizza aquí. Tom, como artista de la comida, es mi deber avisarte que combinar esas tres cosas puede ser... raro. No, tranquilo, no tiene que ser rico. La gente quizás bebería agua de inodoro si creyera que es genial. La comida de moda solo tiene que tener una mezcla rara de ingredientes y una buena presentación. Como waffles con gelatina y cereales. Sí, ahí tienes. Hagamos un menú lleno de comidas raras. Cuanto más rara, mejor. Bien, chicos, hagámoslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!